FIDEOS CUATO DESPORTE Santeliz, epa, buena jugada hasta el Shuki Liga de fondo, balón atrás, la pelota suelta Pedían mano Pedían mano los que la gente de los toros Atención, ahí está la posibilidad de juego Santeliz mete centro, cabezazo La pelota suelta, gol ¡Gol! 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 ¡Gol Toro! ¡Gol de Malacateco! 49 minutos de tiempo corrido ¡Gol! 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 Bueno, la anotación finalmente llega para el equipo de Malacateco En táctica fija, aquí está la jugada Una serie de errores en defensa para Cobán Primero se levanta el centro, ahí está el primer error Dejan cabecear a quien manda ese balón hacia el segundo palo Y luego los problemas porque nadie rechaza Vea, aquí el primer intento El poste y el rebote que favorece a la posición que tiene Moreno Y que no perdona Y coloca el primer gol del partido Más allá del esfuerzo del guardameta en el fondo Balón que vendrá por costado de la izquierda Ahí está Nery Oliva Nery Quereca para Salazar Busca pie, balón dentro de la zona Llegaba Mario Castellanos La pelota queda suelta, sale el arquero Viene con dos pies, prácticamente aprieta esa pelota Monumental A tiempo Castañeda y ahora resuelve el bandito Las pelotas para el Tico Mora Qué buenas jugadas el Tico Arriba ganaba de cabeza Le vuelve a quedar al Tico que toca para Valenzuela Valenzuela que se da la vuelta y espera Valenzuela Quereca ahora por derecha Donde viene Pablo Junior Barros tiene la pelota Llega firmemente, centro pasado Segundo palo, Valenzuela que la mantiene dentro del terreno de juego La tiene ahora Sánchez La Parra La pelota al tubo